Música Cada vez que se publique en Instagram la foto de una niña que han visto crecer en traje de baño o con maquillaje ¡Ay! ¡Ay! Como que si fuera pecado Y saben una cosa, aquí está ella para decirles lo que ella siente al haber crecido aquí en las redes sociales Y al tener hoy 17 años y estar siendo juzgada porque acaba de montar fotos que tienen que ver con algo muy especial en su vida Y toda la gente, ¡ay! o algunas personas o las lombrices maliciosas diabólicas digitales no pueden con el éxito de la gente ¡Mami! ¡Me piqué el oído derecho! ¿Eso qué significa? ¡Que tenemos mucha gente buena apoyándonos! Y estoy gritando, ¡sí estoy gritando! ¡Caraj! Esto es para ti, dale, dale, dale Bueno, yo no creo que haya una introducción mejor que esa Bueno, animo, mi gente, aquí estoy, hola, hola, Bárbara Camila Estoy aquí porque obviamente ya lo que había dicho mi mamá es cierto Que en estos par de días que yo he publicado esas fotos de yo así maquillada hermosa por Gio Que lo pueden encontrar por arroba GioGio03 Él me maquilló y me peinó el pelo y me lo pintó Yo sé que cuando tengo el pelo seco, o sea, mi pelo natural no se nota tan claro como cuando lo tenía liso Pero, anyways, ni modo, eso no es el punto El punto es que yo he visto comentarios que me han dicho de que ¡Ay, sí! Ahora esta niña ya se botó, se desató porque se maquilló de... Ahora se maquilla como si tiene 25, 30 años, no sé qué cosa Ahora también publica su cuerpo, trata de verme sexy, no sé qué cosa O sea, primero, yo no trato de hacer nada Yo simplemente soy, soy Bárbara Camila y yo, en mi cuenta Yo puedo publicar lo que yo quisiera o lo que yo le quiera mostrar a ustedes Y gracias a las personas que obviamente me dicen que estoy linda, que me defienden, no sé qué cosa Yo de verdad no veo que estos comentarios me lleguen, o sea, o que me afecten mi tranquilidad ni nada de esas cosas La verdad que no Pero, o sea, obviamente, en estos par de días yo publico esos videos, esas fotitos ahí, como trailers, más o menos Para darle como ese surprise, para decirle a Eva, voy a publicar algo, voy a publicar algo, una sorpresa Y tatán, esta mañana publiqué esa foto que tanto estaban esperando, una de mis fotos y grabaciones de yo decir senior Yo, ya yo estoy en mi último año de bachiller, eso es un big deal, es algo súper grande aquí Para mí, para toda mi familia, y obviamente yo soy la primera generación de todos los nietos, de todas las hijas aquí No sé qué, de todos los hijos, de graduarme aquí en los Estados Unidos Entonces, pues nada, o sea, estoy súper emocionada, me encantó mis fotos, o sea, tengo muchas fotos más Pero por ahorita van a tener que esperar hasta que yo las publiques Pero ni mo, esas fotos fueron tan, o sea, tan especial para mí, para mi familia, fueron súper divertidas en hacer Entonces, ni mo, entonces esos comentarios me parecen, o sea, la verdad, la única palabra que yo puedo pensar en mi cabeza Es una ridiculez, porque yo tengo 17 años, o sea, obviamente las personas aquí saben que yo me maquillo Ahorita mismo estoy maquillada, pero no me he lavado la cara todavía, pero estoy maquillada, o sea, a lo natural Y sí, me vieron en las fotos, en los videos, tengo bastante maquillada, tengo unas pestañas hermosas Tengo mi pelo bien liso, o sea, así con wavy, o sea, obviamente estoy bien arreglada Pero es solamente para las fotos, yo no estoy así, yo no soy así, o sea, normalmente, en mi vida diaria O sea, la verdad que no, yo no sé cómo llamar, que si a veces se ponen sus pestañas espectaculares ¡Ay, escuché mi nombre! ¡Escuché mi nombre! Y saben una cosa, la estoy escuchando hablar tan bello, que yo digo, ¿y cuál es el problema? Si ella se parece a alguien, y ese alguien soy yo ¿Cuál es el problema? Que le digan en las redes ¡Ay, mi amor! Ahora igualita la madre, ni que yo fuera ladrona Ni que yo hubiese hecho algo para que ella no se quisiera parecer a mí Mi amor, qué maravilla, cuando tú eres una buena persona, yo lo soy Y tu hijo o tu hija saca buenas cosas, tanto de ti como de tu esposo o del papá En el caso de Barbarita, Barbarita tiene un papá espectacular Que ojalá saque sus mejores cualidades y que siga copiando las mejores cualidades mías Porque saben una cosa, y disculpa que te interrumpa, porque a mí, si hay alguien que no me gusta interrumpir Es a mis hijas, si tuviera María Victoria aquí, no nos dejaría hablar en ninguna de las dos Pero es que me, o sea, me da de todo cuando se meten con mi hija Porque lo mismo te hicieron en Las Vegas, ¿te acuerdas de Las Vegas? ¡Claro! Igualito, que se pone en traje de baño y va la crítica Es que ya yo estoy entendiendo a Mirka de Llano Una periodista que tiene una hija hermosa, yo te la he mostrado Y cada vez que la hija de Mirka se pone en traje de baño, va y la destruyen Saben una cosa, no se quieran meter con nosotros metiéndose con ellos Claro, porque mira, obviamente yo ahorita, mira, en comparación a mi mamá estoy súper natural Mira las pestañas hermosas que ella tiene Obviamente ella se ve más así como wow y yo estoy más así como like neutral Pero tú crees que nosotros le tenemos que explicar a ellos No, no tengo que explicarle a ellos, simplemente es la única vez que voy a aclarar esto Porque si yo quisiera, si yo ahorita mismo me quisiera poner las pestañas de ella O mañana para el colegio, para estar en Zoom, para estar viendo, o sea, las personas con las pestañas esas Y mis profesores, yo lo hago porque yo tengo el derecho Porque yo, aparte de tener 17 años, es mi cara Si mi mamá, la única persona en el mundo que me tiene que dar permiso ahorita es mi mamá Y aparte de eso, ya yo casi tengo 18 años Entonces, ya yo soy grande Les creo que la gente, como tú habías dicho en el principio La gente ya, o sea, obviamente ya tú tienes bastantes años, o sea, en el público La gente te conoce, la gente sabe que tú eres la venenosa Es que estamos embromadas Estamos embromadas, Bárbara, porque la gente pretende Que porque nosotros hemos puesto nuestra vida entera Desde que yo estaba contigo chiquita Desde que tú trabajaste e hiciste tus reportajes en Despierta América O sea, la gente cree que por el hecho de mostrarlo todo, tienen derecho a algo Y saben una cosa, amo a mis seguidores que son mi familia Pero yo no disculpo para nada que se metan y que mi hija me venga y me diga Mamá, ¿viste lo que están escribiendo de mí? Y no, no le molesta, solamente le parece ridículo O sea, me río, te lo juro que me río en la cara No, y además, ¿qué saben una cosa? Lo que me da risa es que Bárbara Camila, así fue cuando ella empezó a estudiar, a jugar básquetbol Ella estudió en algún momento con un grupo de muchachitos y muchachitas Que la invitaron a meterse en el grupo de básquetbol Ah, me dijeron que soy marimá Exacto, se metieron con ella y se empezaron a burlar de ella porque el básquetbol no era para niñas Ahí tienes al maravilloso Bueno, ejemplo de la niña de Kobe Bryant Que Dios la tenga coronada de gloria Que Jan O'Brien seguirá siendo un ejemplo porque ya estamos ostinadas de los estereotipos Ostinadas Si juegas básquetbol, es que eres tal cosa Si te maquillas, es que eres esta otra Si agarras y publicas fotos maquilladas, ¿qué quieres? Entonces mira, yo sé que hoy en día, obviamente sí vivimos en una sociedad donde existen personas con una mentalidad, o sea, asquerosa Eso sí lo entiendo Sí Eso sí lo entiendo y yo cuando veo comentarios así Ay, pero ¿por qué hace eso? Si hay gente que puede ver y son predadores así, así se dice, predadores sexuales Depredadores Depredadores sexuales y no sé qué Yo veo eso y obviamente sí tienen la razón Pero a la misma vez no estoy en contacto con ellos, no estoy ahí en frente de ellos Y además yo tampoco lo hago para verme sexy Pero ¿y por qué buscar? O sea, ¿por qué buscar lo negativo en todas las cosas? ¿Por qué una niña que tiene un cuerpo lindo o que tiene un cuerpo que le da la gana de lucir en traje de braño? Porque sí, imagínate, en la semana de mi cumpleaños, obviamente yo les... Ah, no, porque todas las fotos tú tenías que estar en la playa con una ropa tapada No, sí, de verdad, como un pingüino, sí Pero la verdad es que yo, o sea, es mi cuerpo Ay, ¿por qué no uso los tres baños que me... los one pieces? Lo que son de una sola pieza De una pieza, ¿verdad? Como los que yo uso Bueno, a mí me gustan... o sea, yo... a mí me encantan, pero yo me encanta broncearme Me gusta tomar sol y obviamente me compro lo que son así de dos piezas Pero, ¿por qué tenemos que explicarlo? No, no lo tenemos que explicar Si es algo normal, la muchacha que te está viendo ahorita, la señora que te está viendo ahorita Sabe que todo el mundo se compra un traje de baño para broncearse Y una cosa que les voy a decir Que también, a Bárbara siempre le escriben en su cuenta Ay, yo no sé cómo hace para tener la mamá que tiene Ay, qué vergüenza la mamá Ay, que la mamá tuya se pone traje de baño Que la mamá tuya... Qué maravilla Y cualquier persona se puede poner un traje de baño de dos piezas Mi mamá se lo puede poner, yo me lo puedo poner Mi hermana se lo puede poner, mi abuela se lo puede poner Que es lo que uno quiera O sea, lo que uno prefiere Es lo que a uno le gusta Porque si yo quisiera, como les estoy diciendo Ir mañana a mis clases con mis pestañas, yo lo hago Si quiero poner una peluca rosada de mi mamá, yo lo hago Es lo que yo quiero Si tienen alguna queja, si tienen alguna queja Marquen el teléfono 1-8333 Veneno Agarren y llamen Y pidan sus pelucas, sus fajas Que tenemos una línea de servicio al cliente Para que ustedes agarren Y las personas que nos siguen por cariño Y porque nos conocen desde que estamos en... Esto que ya parecemos Mira, las Kardashian se están yendo Llegan las Sandoval Las Kardashian se fueron Y ahora Kipi Pero yo amo las Kardashian Yo también adoro las Kardashian Mi amor A la prueba me remito Las critican Y ellas se lavan El que les conté Con todas las críticas Porque mi amor Kylie Jenner ¿Qué edad tiene ella? Tiene 23 años Ay Dios mío Y es Kipi Imagínate Ella me lleva solamente un par de años O sea Mira, anyways Es que Lo único que estaba diciendo La verdad es que yo creo que la gente O sea, de tanto tiempo Que tú tienes En la industria En la industria Y siendo una imagen así público O sea, yo crecí con mi mamá Yo desde que yo tengo 4 años Que la estoy persiguiendo Por todos los lados A su trabajo Me ven Me ven detrás de las cámaras Se ven en la cámara Como mi mamá dijo En Despierta América O en cualquier show O sea, ¿me entiendes? Obviamente me vieron crecer Yo creo que algunos de ustedes Se lo olviden Ya tengo 17 años Estoy en mi último año de bachiller Imagínate Yo ahorita estoy en el proceso Eso de aplicar a las universidades espectaculares Yo quisiera ir A lo mejor voy La gente no sabe lo que hay detrás de una foto Y cuando vieron esta mañana Mi orgullo en la foto Cuando mi hija se tomó la foto de senior Con ese maravilloso Maquillaje Que hizo Gio Y con ese estilismo En el cabello ¿Saben quién fue su vestuarista? Mi mamá Mi mamá fue su vestuarista ¿Y quién me compró los zapatos? Mi mamá Fueron sus primeros zapatos Suela roja Incómodo Y saben una cosa Nadie sabe lo que hay detrás de todo eso Y toda la emoción que tenemos Y todo lo que tardó Todo lo que había que pasar Para poder tomar la foto Hombre Estamos haciendo Escuchen esto Para nosotros poder tomar esa foto Yo tuve que analizar la situación De poder tener contacto Porque fueron hace muchas semanas atrás Porque todavía estamos en pandemia Y obviamente el contacto con las personas Es complicado El tomarse la foto Fue con todas las medidas de seguridad Con los fotógrafos del colegio Donde estudia Bárbara Camila No les tengo que contar esto Pero me da la gana de contárselo Pero más allá de todo lo que es la foto El maquillaje Y todo lo que se hace Para guardar una memoria Un recuerdo Les cuento algo Soy orgullosamente la mamá De una senior De una niña Que ha hecho Mira qué bello Mira la niña Que ha hecho unos maravillosos reportajes Historias que tiene que dar A las universidades De quién es ella Y sabes qué Me ha hecho llorar Porque escribe Como una reina Y ha contado su historia La historia de una niña Que nació con problemas auditivos La historia de una niña Que nació un 13 de agosto En la ciudad de Miami Aquí De este vientre Por eso Por eso Mira Yo Bárbara Camila Sandoval Vengo de sangre venezolana Y sangre mexicana Yo nací aquí En los Estados Unidos En Miami, Florida Yo tengo 17 años Estoy aplicando A unas universidades Espectaculares Y que Dios O sea Y que sea lo que Dios quiera Entonces vamos a ver A cuál yo termino yendo Y la verdad es que yo estoy Tan orgullosa de yo misma O sea Que yo tengo el derecho De decirlo Y no tengo que darle Escusas A cualquiera A cualquiera persona Que me quiere decir cosas Así como Ay pero por qué haces eso Ay pero tú eres muy joven Ay pero por qué haces Por qué te estás copiando a tu mamá Por qué te estás copiando a tu mamá O sea Yo soy mi propia Mi propia persona Obviamente Yo estoy un poquito más calmada Que mi mamá Pero no importa Nadie pretende que seas como yo ¿Qué importa? Tú puedes ser como quieras Es que la cosa es que Tampoco tengo que decir Que soy tan calmada Porque tú sabes por qué Tú eres espectacular Tú eres graciosa Yo me O sea Todo el día La estoy viendo Haciendo en los TikTok No porque ¿Sabes por qué la veo Haciendo en los TikTok? Porque yo las grabo Casi todos los TikTok Entonces O sea Ella lo único que hace Es hacerme reír Me enseña cosas de las vidas O sea Ella fue la que me formó La que me creó Y la que está Ella fue Por ella Estoy aquí en este lugar Tomándome esas fotos Espectaculares Y preparándome Para ir a la universidad Entonces tú sabes Que el otro día Le está diciendo un chiste A mi hermana Me voy a mudar A mi auditoria No voy ¿Qué pasa si me voy A otro estado Para la universidad? Y entonces mi hermana Como no No quiero Quédate aquí conmigo Entonces imagínate Estoy en esa etapa De mi vida No queremos que se vaya De Miami Y estudiar a ningún lado No queremos Y si ella se va Para algún lado Yo me voy con ella Porque con mis hijas Para todas partes Yo sé que no me van a dejar Vivir en el campus De la universidad Pero si Bárbara Camila Decide alguna universidad Fuera de aquí De Florida Me voy a Boston Ya tengo que ser independiente Me voy a Maryland Tengo que ser independiente Pero bueno Saben una cosa Esto ya se acabó Los queremos mucho Porque queremos mucho Caso cerrado A todos Si Cazos cerrados Se acabó Los queremos mucho Disfruten Si se quieren poner Como lo que quieran Como una payasa Hay gente que se ríe Y que me dice payaso Y que cree que a mí La palabra payasa Me parece un insulto No Una de estos días No deberíamos maquillar Como payasas De verdad Es que a mí Mi amor Voy a llamar a las Nifunifas Bueno estamos en pandemia No podemos invitar a nadie Todavía al trasnocho Pero los queremos mucho Y saben una cosa Estas lágrimas Que me empiezan a salir por aquí Son de orgullo Y saben Los amamos Porque Bárbara Camila La reina de mi vida La niña más bonita La coco cocorita La chururururú La 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 Hey 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 Los amamos Chao Chao